Una mujer que, según ella, le contaron lo que presuntamente sospechaban en torno de ese edificio donde vivía Ángeles. Hablamos con ella, que esto nos decía. No me acuerdo si fue miércoles o jueves que lo envié, después del lunes que salió lo del caso de esta chica. O sea, miércoles 12. Ángeles, supuestamente la mata... Sí, miércoles 12 o jueves 13, no recuerdo bien. ¿Le mandaste el mail a la fiscalía? A una fiscalía de denuncias. Y cuando pongo en el Google denuncias, para efectuar una denuncia, me sale fiscalía de denuncias y fue ahí donde yo envié el mail.